Hola, hoy os quiero hablar de un lanzamiento nuevo de laboratorios esquincéuticas que imagino ya conoceréis por los serum antioxidantes que tiene en el mercado y que son tan famosos y conocidos. Pues el nuevo lanzamiento es un serum antioxidante para la zona del contorno de ojo. Es un serum que como veis aquí se llama A-Ox y es un serum exclusivamente para la zona del contorno de ojo. Lleva un 1% de florecina, un 5% de vitamina C, de L-ascórbico, un 0,5% de ácido ferúlico. Lleva también ruscus para favorecer la microcirculación periocular y cafeína con una acción descorrecionante para evitar bolsas, las famosas bolsas. Deciros que el producto se aplica una sola vez al día, viene formulado en una matriz abierta que favorece, es como una red, digamos, invisible que favorece la eliminación del producto durante 24 horas. Comentaros que con una sola carga tendremos para los dos contornos de ojos. Con una carguita la aplicaríamos en nuestro dedo anular, sería lo ideal aplicarla, dar pequeños toquecitos, en la zona del hueso orbital y de la mitad del ojo hacia abajo. Comentaros que el producto no suple al contorno de ojo habitual que estemos utilizando, sino que sería un complemento para poner por la mañana a continuación nuestro contorno de ojo y por la noche aplicaríamos solo el contorno de ojo sin aplicar el serum. Es decir, es un producto que merece la pena probar y para complementar el contorno de ojo que utilizamos habitualmente, ya que la piel del contorno de ojo es muy, mucho más, mucho más fina, casi 10 veces más fina que la piel de nuestro rostro y tenemos que tener un cuidado especial con ella. Deciros que el producto, bueno, yo estaba deseando, estábamos esperando que viniese al mercado y la verdad que ya por fin que lo tenemos no me podía quedar sin probarlo. Gracias. 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 Gracias.